¡Ahhh! ¡Hola! Bienvenidos a mi dulce pasión. Yo soy Zajuría y vamos a hacer una cosa deliciosa, súper rápida de hacer. Miren, transtornantes. Estas enchiladas que son deliciosas porque son súper saludables. Solamente tienen champiñones, calabaza y flor de calabaza de temporada. Así que vamos a ver cómo se hace esta deliciosa receta de enchiladas de flor de calabaza con calabaza y champiñones en salsa verde. Les van a encantar. Les van a encantar. Así que vamos a los ingredientes para ver cómo se hacen estas deliciosas enchiladas. Recuerden compartir los videos, regalarme un like en todos los videos que vean. Aquí abajo en la cajita de descripción está toda la información de mis redes y los ingredientes que utilizamos para hacer estas enchiladas. Recuerden tocar la campanita también y vamos a ver cómo se hace esta delicia. Y para nuestras enchiladas de flor de calabaza vamos a requerir 500 gramos de flores de calabaza que ya están limpias, desinfectadas y sin el estilo. 900 gramos de tomate, manzano o tomatillo verde, 500 gramos de champiñones limpios ya, 3 calabazas medianas que son 450 gramos, 1 cuarto de cebolla blanca, 2 ajos medianos, 2 chiles verdes, 3. Recuerda que si te gusta más picoso, agrégale más chilitos. 1 manojito de cilantro fresco, limpio y desinfectado, unas hojitas frescas de epazote, 1 cucharada de consomé de pollo en polvo, 1 cucharada de sal molida, 1 cucharadita de pimienta negra molida y tortillas las suficientes. Te recomiendo que sean de un día anterior para que no absorban tanto aceite. Ahora vénganse, vamos a la estufa. Ya saben, vamos a poner un litro de agua a hervir y vamos a poner nuestros tomatillos a que hiervan totalmente. Miren que el éxito de la salsa es que, para que no se amargue, es que solamente cambien el color de los tomatillos. Y quedará una salsa deliciosa y sin que se les amargue. Miren, así. Adicionamos también nuestros chilitos. Y vamos a esperar a que cambie de color estos tomates. Pero antes, vamos a empezar a hacer nuestro relleno de nuestras flores de calabaza. Vénganse. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra cebollita a la mitad y la vamos a filetear en lumitas. Recuerden compartir los videos, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y no se les olvide también seguirme en todas mis redes como Dulce Pasión Baisajo. Y también les recuerdo que aquí abajo de, en la cajita, que aquí abajo en la cajita de información, les dejo todos los ingredientes para hacer estas deliciosas enchiladas de flor de calabaza que les van a encantar. Vamos a filetear toda la cebollita y la vamos a reservar. Y vamos a picar también muy finitos nuestros tres ajitos. Y una vez que ya tenemos nuestros ajitos y nuestras cebollas, vamos a una sartén. Vamos a poner un poquito de aceite vegetal en el fondo. Y vamos a llevar nuestra cebolla y nuestro ajo a freír juntos. Nuestro ajito. Y vamos a regresar a picar nuestras calabacitas, vengan. Vamos a picar nuestras calabacitas. No muy grandes, no muy chiquitas. Porque recuerden que esto va a ser nuestro relleno de nuestras enchiladas. Estas enchiladas les van a encantar, se los prometo. Los sabores son tan ricos porque solamente son productos súper, súper del huerto. Las calabacitas, los champiñones, la flor de calabaza que es de temporada. ¡Ay! No les va a encantar de verdad. Miren, hacen cubitos. Y se van así con todas, todas, todas sus calabacitas. Y una vez que terminemos con nuestras calabacitas, las vamos a reservar y vamos a ir por nuestros champiñones para también picarlos. Recuerden que también los champiñones van a ser nuestro relleno de nuestras enchiladitas. Los champiñones solamente los vamos a cortar en cuatro porque recuerden que se tienden, se tienden a ser más pequeños. Entonces los vamos a poner en cuartos ya que los vamos a freír. Y así se van con sus champiñoncitos. Recuerden que una vez que cambien sus tomates de color es momento de apagarlos. Listo. Y una vez que ya están picaditos sus champiñoncitos, vámonos a la sartén. Vénganse. Ya les apagué a mis tomatillos y mi cebolla ya está. Ahora vamos a freír nuestras calabacitas para que le dé saborcito. Vamos a freírlas. Y ahorita se las enseño. Ahora, pasado un tiempecito, más o menos cinco minutitos, vamos a agregar nuestros champiñones. Y también los vamos a sofreír. Incorpórenlos. Miren. Ahorita van a empezar a sacar sus agüitas, los champiñones. Y esto quedará delicioso. Vamos a picar nuestra flor de calabaza. Pero no tan finita para que no se nos pierda. Solamente vamos a hacer cortes grandes. Así. Y la vamos a adicionar a nuestro sartén. Vénganse, poco a poco. Vamos a ir adicionando. Y la vamos a ir mezclando. Mezclenla, mezclenla para que se adicione del sabor de la calabaza, del champiñoncito. Y ahorita vamos a ir mezclándola poco a poco para que no se desaparezca. Así. Vamos por otra parte. Ponemos la otra parte. Y ahora la mezclamos. Aquí estoy lloviendo como ya se están dando cuenta por el sonido. Vamos a moverlo poco a poquito para que se incorpore. Y ahora vamos a condimentar con sal, nor suiza y pimienta. Quedará delicioso. Vamos a sazonar con salecita. Tome de pollo. Si ustedes no les gusta, omitanlo. Un poquito de pimienta negra molida. Vamos a mezclar perfectamente. Vieron como se va reduciendo todo. Todo va sacando su agüita. Es por eso que no lo vamos a tapar. Mezclenlo perfectamente. Y una vez que ya salga el juguito de todas nuestras verduras, vamos a adicionar poquito epazote para que le dé mucho sabor. Úndanlo. No lo vamos a picar porque no queremos la presencia como tal, sino solamente el aroma del epazote y su saborcito. Y seguimos mezclando. Ahora vamos a la licuadora para licuar nuestra salsita verde. Vénganse. Y una vez que nuestro relleno ya esté bien sequesito, estará listo. Ya no tiene restos de agüita. Ahora vamos a hacer nuestra salsa verde. Vénganse. Y este lo reservamos. Ahora, para hacer nuestra salsita, ya sabéis, vamos a poner todo en nuestra licuadora. Los chiles, los tomates, que ya vieron que solamente los dejamos cambiar de color. Y recuerden que si ustedes quieren hacer más picosas o salsita, añadan más chiles. Vamos a adicionar nuestra cebolla, los ajitos, el cilantro y el epazote. Y vamos a licuar. Y si hiciera falta agua, tenemos el agua de la cocción para agregarla. Y ahora, vénganse, vamos a refreír nuestra salsa. Vénganse. Vamos a adicionarla a una sarténcito que ya tiene aceite y vamos a freírla. Obviamente no la vamos a colar. Miren qué delicioso color quedó. ¡Oh, se antoja! Creo que pica un poco, pero vamos a dejar que se sazone. Juague en su licuadorcita con poquita agua. Y ahora sí, vamos a subirle y a sazonarla con los condimentos. Vamos a adicionar consome de pollo, sal, y un poquito de pimienta negra molida. Y vamos a mezclar. Vieron qué fácil va a ser estas enchiladas de flor de calabaza y van a quedar deliciosas. Mezclen perfectamente. Vamos a esperar a que se sazone y que rompa el hervor. Y mientras vamos a freír nuestras tortillitas. Mientras se termina de sazonar nuestra salsita, vamos a añadir aceite vegetal a una sartén, solo el fondito, para freír nuestras tortillitas. Y vamos a esperar a que se calienten. Una vez que ya está calientito nuestro aceite, vamos a dorar nuestras tortillitas. Y solamente va a ser... rápidamente así la volteamos, escurrimos, y así nos vamos con las demás. Las vamos a reservar en un platito y así repetimos todo el proceso. Damos vueltita. Volteamos con mucho cuidado de no romperlas. Escurrimos. Lo más que se pueda. Ponemos la siguiente y reservamos. Y así nos vamos. Una vez que ya tenemos nuestras tortillitas escurridas, lo que vamos a hacer es, en un platito, vamos a ir haciendo nuestras enchiladitas. Vamos a tomar un poco de nuestro relleno y la vamos a doblar. Así, como una quesadillita. Volvemos a tomar un poquito de nuestro relleno y así vamos formando nuestras enchiladitas de flor de calabaza con champiñones en salsa verde que te van a encantar. Es súper buena idea. Nos lleva carne. Quedan deliciosas. Son muy nutritivas. ¡Qué platillo más rico! Y miren, ¿qué más quieren? Están y se van a... van a estar deliciosísimas. Vean nada más, metan bien el rellenito con las manos limpias, ¿eh? Miren, ahora vamos a emplatarlas. Vénganse. Yo hice cinco y vamos a empezarlas a bañar. Miren. Uy, esto va a ser delicioso. Van en la de en medio. No las cubran por completo porque el chiste es que vean la tortillita. Ya si quieren hacerla como tradicionalmente, bañándolas todas, estará perfecto. Pero vamos a alciar nuestro platito. Así. Dejen las maquilas. Dejen las horriditas de las tortillas. Apagamos nuestra salsa y ahora vénganse, vamos a seguir decorando, emplatándolas. Vamos a ponerle unas florecitas por aquí. Y así. Miren qué bonitas. Les vamos a poner quesito doble crema que a mí se me antoja mucho con esta preparación. Miren qué delicia. Morónenle bien. Es queso doble crema. Pueden utilizar panela, pueden utilizar manchego si quieren, del que ustedes gusten. Vamos a adicionar cremita. Miren qué delicia. Y yo le voy a poner un poquito más de salsita por arriba. Verás florecitas para que tenga también sabor. ¿A poco no se les antoja estas enchiladas de flor de calabaza? Ahora, vénganse, vamos a probarlas. ¿Vieron qué fácil y sencillo es hacer estas enchiladas de flor de calabaza de temporada? Ya hay flor de calabaza por todos lados. Les van a encantar. No llevan nada de carne, crema, queso, si quieren lo pueden omitir, cambiarlo como ustedes quieran. Ahora, vamos a probarlas. Están deliciosos. Recuerden que si no te llegan las notificaciones es porque no has tocado la campanita y no has elegido todas las notificaciones. Vamos a probarla. Ay, huelen delicioso, de verdad, huelen delicioso. Ay, no. Ya se me antoja mucho. Estas enchiladas son de mis preferidas. Bueno, todas las enchiladas me encantan, pero estas, uy, son deliciosas por los champiñoncitos. los champiñoncitos. Uy, qué ricas quedaron. De verdad, quedaron deliciosas con la flor. Tienen que hacerla. Pican. Pican. Están deliciosas. Me picaron, pero están deliciosas. Así que tienen que hacerla porque les van a encantar como desayuno, como comida, como botanita. Son deliciosas. Recuerden compartir los videos, suscribirse a mi canal. Aquí abajo están mi link para que me sigan en todos, todos, todos mis redes. Recuerden también que aquí abajo les dejo todos los ingredientes para hacer estas deliciosas enchiladas. Y nos vemos lunes, miércoles y viernes con un próximo video. Adiós. Adiós.